La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, la voz de la banda The Cranberries, murió ahogada por culpa de una intoxicación etílica, según informa la cadena de televisión irlandesa y la británica Ski. O'Riordan, que falleció el pasado enero a los 46 años de forma repentina, fue encontrada sin vida sumergida en la bañera de un hotel en Londres, donde se encontraba en una breve sesión de grabación. Según la forense Shirley Radcliffe, encargada del caso, la cantante murió de manera accidental, no había ningún indicio de violencia y tampoco ninguna nota. Te puede interesar nacida en Limerick en 1971, O'Riordan era la menor de siete hermanos y fue educada en el catolicismo, a la profunda fe católica de su madre debía Dolores su nombre. Ella no practicaba, pero se declaró admiradora del Papa Juan Pablo II, a quien visitó con su madre en el Vaticano, pic.twitter.com barra yoif8jqm, thecranberries, arroba d. Cranberries, september 6, 2018 sigue leyendo O'Riordan se unió a The Cranberries en 1990, llamados entonces The Cranberries House, junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler, su salto a la fama llegó con su álbum de debut, Everybody else is doing it, so we can't wait, 1993, que incluía la canción Linger, sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito global. Notas relacionadas precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx